como están todos ustedes jóvenes vamos a probar el Mike ETA, parece que se trata de un tiburón vamos a ver qué tal ahí hay pecaditos, pez loro, este es el juego que regalaron en la plus un playstation 5, creo que es un juego de computadoras también yo creo que está en playstation 4 a la venta, no sé pero se trata de que eres un tiburón, tienes que hacer varias suertes tal parece que no es multijugador tal parece que solamente es este campaña de estar comiéndote todo lo que ándale aquí ya se ve más me están diciendo que haga cosas puedes usar colectazos para repeler y auto ardir, vamos a buscar a quién, vamos a ese vato humanos hola, ¿que va a armar la carnita asada o no pues? no, no puedo ir para allá yo creo, me di hogar, ¡un humano! ¡cuánta crueldad pues! ¡otro! el Lamia realiza una proeza acrobática digna de una horca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático un tiburón marino de gran tamaño allá hay una, allá hay una lanche un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo abajo abajo至ro abuelo ajajaja ajajajaja jajaja ¿dónde vas, compa? sé que estás por ahí la fuerza en este es muy fuerte, es muy intensa la fuerza en este ándale me fue el esquí está chido, está entretenido creo que por abajo nadamos más rápido lo tumbé ah no, se camufla yo, ahí está el humano nadando chacalaca los barcos volcados, astillados o reventados son los únicos que les gustan a los tiburones ya les saqué humo ah ah no así ¿Dónde están? ¡No, no! A coletazos ¡Me cayó uno! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Allá va! Los científicos manejan la hipótesis de que los tiburones confunden los barcos con ballenas o con otras criaturas que no se parecen en nada a un barco ¡Ah, se lo trago! ¡Está chiquito el juego! ¡Está bueno! ¡No, no! ¡Mira! ¡Hasta vuela el tiburón! ¡Vamos a ver qué tan lejos puede volar! ¡No deja de ser un juego! ¡Está divertido! Parece ser que tiene un mapa para ir a muchas partes ¡No veo multijugador por ningún lado! ¡No sé si lo tenga! ¡Aquí está! ¡Donde estoy yo! ¡Punto de ruta! ¡Jugador! ¡Pero por ciento de progreso! ¡No sé qué tenga que hacer! ¡Parece que tengo que juntar cosas ahí arriba! ¡Es mi misión! ¡Tiene varias! ¡Varias islas que tengo que estar! ¡Se ve chidito! ¡Se ve entretenido! ¡Ay por si lo quieren descargar en la Playstation Plus gratis! ¡En la de modo de renta! ¡De los que tienen Playstation 5! ¡No sé si lo vendan en Playstation 4! ¡En computadores! ¡Si ha de estar! ¡En Xbox One X también! ¡Yo creo! ¡Es un juego de Google! ¡Pues ahí está jóvenes! ¡Ojalá! ¡Y lo puedan jugar! ¡Es divertido por un rato! ¡Para un rato si pasa! ¡Gracias jóvenes!